mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Diecinueve de septiembre mil novecientos ochenta y cinco. México no estaba preparado para un temblor de esa magnitud. Antes hubo el temblor que o casi ocasionó que el ángel de la independencia cayera, pero nunca tan fuerte como este del ochenta y cinco, ni tampoco ante un gobierno tan gris y tan incapaz como el de Miguel de la Madrid. No sabían ni qué hacer, no hizo absolutamente nada. Los cuerpos policíacos, los cuerpos de salud, actuaron porque tienen ese espíritu de servicio, pero no fueron comandados desde la presidencia de la república. Quienes sí se comandaron por sí mismos, fueron los integrantes de la sociedad civil. Todos brazo con brazo y codo con codo, empezaron como pudieron, con palos, con palas, con picos, con azadones, con las manos, con guantes y sin ellas, con cascos y sin ellos, empezaron las labores del rescate. Y pese a los muchos muertos, hubo muchos más que fueron rescatados en condiciones muy, muy difíciles. Esta sociedad civil que siempre actúa ante las grandes tragedias que no solamente se presentan en México, sino en cualquier lugar del mundo. No debemos olvidar lo que también sucedió en Nicaragua, nada más que allá en Nicaragua, los Somoza tomaron todo el cemento y todo lo que se mandó para la construcción y después lo revendieron. De esa manera son los átrapas. Aquí se llegó a mencionar también de grandes apoyos que tampoco llegaron a la población. En fin, el caso es de que nuestra sociedad, que ya había tenido un gran despertar en mil novecientos sesenta y ocho, en el ochenta y cinco, tuvo organización y una organización en donde no solamente participaron estudiantes, sino también amas de casa, obreros, campesinos, todos buscando salvar a una capital mexicana que se vio aislada. Los que vivimos ese sismo, no se nos olvida dónde estábamos cuando inició y dónde estábamos cuando terminó, ni tampoco la réplica del día siguiente, verdad, que fue desde luego menor, pero causó mucho más alarma que la primera porque ya sabíamos la intensidad con que habían sido los acontecimientos de un día antes. Esto lo que hizo fue despertar con mayor bravura a nuestra sociedad, que en el ochenta y ocho demostró que unida podía ganar esa presidencia y la ganó con cárdenas y usurpada por el señor Salinas de Gortari. De ese tamaño fueron las circunstancias porque esta sociedad no había olvidado su organización, ni había olvidado que su gobierno priista de aquel entonces había, pues si no traicionado, si había olvidado al pueblo, bueno, desde hace mucho tiempo el PRI lo ha olvidado, aquí Morelos ya pa' qué les digo, lo ha olvidado siempre, el caso es de que ahí la sociedad despertó y luego en el temblor que se dio el siete de septiembre y luego el diecinueve de hace cinco años en el diecisiete, nos queda muy fresco en la memoria, muy cerca en la memoria y no se nos debe olvidar hoy que Arturo Pérez Flores dice que va a ser un homenaje a los que hicieron algo por ese, por la población, ojalá y tenga la capacidad y la valentía de reclamarle a Agustín Alonso, verá, que su suplente, verá, Alexis Ayala, junto con el Toto Beltrán, verá, nunca entregaron cuentas claras del dinero que se le dio a los damnificados y todavía a estas alturas, mucha gente está sin casa en Jujutla, mucha gente que debía haber recibido en su momento los beneficios que había dado el gobierno federal, no se le entregaron. ¿Dónde están, Graco, esos quinientos millones de pesos que supuestamente tenían para el Morebus, ni para uno, ni para otra cosa? Y Alexis Ayala debe la explicación, Agustín Alonso debe otra explicación, el Toto debe también la explicación, y todos los de Morelos estamos exigiendo que los que algo tengan que ver y que si de verdad tomaron lo que no es suyo, que lo paguen, tiene que ser de acuerdo a la justicia. Ojalá y esta sociedad no vuelva, no vuelva a dormirse. Lo de despertó en el dieciocho, siguió en el veintiuno, y tiene que seguir avanzando en el veinticuatro hasta que por fin la justicia sea una costumbre en nuestro lugar, que la corrupción se destierre, que ojalá los presupuestos que se hagan sean pensados en las comunidades reales, en los campesinos, en la educación, eso se requiere, se necesita. En el ochenta y cinco se revive lo del sesenta y ocho de manera más organizada. En el diecisiete se volvió a hacer lo mismo, la sociedad fue la que respondió, no el gobierno. Graco se quedó dormido, Graco no hizo absolutamente nada más que pasearse, y Peña Nieto igual con sus dichosas tandas. ¿Dónde está el dinero? Ojalá y Pérez Flores tenga esa valentía para reclamar los dineros que en alguna bolsa, en algún lugar debieron haber quedado y que eran para las familias que más lo necesitaban y que dormían en los quicios de las puertas con agua, con invierno, con frío, con todo, porque alguien, alguien, alguien es, se llevaron ese dinero, que sea un día no para solamente recordar, sino que sea, por fin, un día de justicia. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre, muy buenos días. ¡Gracias!